La corrupción avanzó durante muchos años en nuestro país, como un cáncer. Muchos casos salieron a la luz pública apenas en los últimos cuatro años. Presidente, ¿usted recibió el dinero de Taiwán? El trabajo desde el Ejecutivo ha sido vital para lograr este resultado. Se abrieron por primera vez archivos de diversas carteras de Estado en las que, por arte de magia, hacían falta millones y millones de dólares. Hoy nos presentamos cerca de 160 casos. Investigó la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y que algunos de ellos ya han servido de base a la Fiscalía para llevar a cabo procesos judiciales como el caso Reza, de los hospitales que no fueron construidos por la anterior administración. El caso mismo de la Diego de Holguín, ex Diego de Holguín, ahora Monseñor Romero, que el fiscal finalmente lo judicializó, pero tomó como base las investigaciones que realizamos nosotros. Recordemos un par de estos sonados casos y tremendamente articulados, casos de malversación y desvío de fondos durante administraciones del Partido Arena. Ya mencionaba el presidente, la ex Diego de Holguín, una carretera que conecta hoy en día Santa Tecla y San Salvador. Inició su construcción durante la última administración de Arena, es decir, la del expresidente Elías Antonio Saca. Las irregularidades en los contratos abrieron la puerta para que El Salvador pagara más de 100 millones de dólares en un proyecto que nunca terminaron. Ya en el pasado aquí hay una carretera a la que el pueblo le llama la carretera de oro, justamente por hechos relacionados con irregularidades de este tipo. Si aquella es la carretera de oro, esta es una carretera de diamantes. Son costos onerosos, los costos de la corrupción son inmensamente dañinos para el desarrollo del país. Tuvo que ser la administración del presidente Funes la encargada de terminar esta obra y cambiar su nombre a la actual, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Por este caso se abrió un proceso contra 16 implicados. A la fecha todavía ninguno es condenado. El Salvador es un país mártir, es un pueblo mártir de la cleptocracia, de los delitos de corrupción. El gran ofendido no es solo el Ministerio de Obras Públicas, el gran ofendido es el pueblo contribuyente, es el pueblo pobre, son las personas que pagan el IVA, son los empresarios honrados que pagan sus impuestos. En nombre de ese país es que nosotros reclamamos justicia. Pero ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto costó la corrupción de las administraciones areneras? ¿Se tiene cifras de los millones y millones perdidos durante los últimos 20 años de estos gobiernos? El economista Salvador Arias saca un estimado. Y en el libro, el manual de la corrupción de arena, que he sacado, ahí establezco yo que la corrupción denunciada en los cuatro gobiernos de arena, en cuanto a lo que es administración de fondos públicos, supera los 12 mil millones de dólares. Y si le sumamos la corrupción fiscal, eso que son 24 mil millones más, el marco de corrupción que institucionalizó y organizó arena, supera los 37 mil millones de dólares. Ese es un problema grave. No podemos dejar de mencionar tampoco el caso que abandera lo relacionado a la corrupción durante estas administraciones pasadas. Hablamos del expresidente Flores y del desvío millonario que hizo de donaciones procedentes de Taiwán a sus cuentas personales. Hemos tenido algunos casos ejemplarizantes que hemos promovido y al que le hemos puesto suficiente voluntad política para que se esclarecan para asentar un precedente. ¿Qué precedente más importante es que ha asentado esta administración? De que para esta administración nadie está por encima de la ley, mucho menos un expresidente de la República. Quitar ese privilegio que tienen los presidentes de hacer corrupción, permitir corrupción, irse para su casa. Y si en los próximos 10 años no les dicen nada, quedarse muy tranquilos con cualquier tipo de corrupción que se ha hecho. Y ahí tenemos, porque son los cuatro presidentes de arena, que se les debería de hacer realmente una investigación sobre hechos de corrupción. Todas estas acciones que han generado un serio problema al país son también analizadas desde la sociedad civil. Organizaciones como Iniciativa Social para la Democracia hablan de algunos puntos que ayudaron durante esta administración a erradicar la corrupción. Nosotros vemos, por ejemplo, el tema de la rendición de cuentas es un tema muy político. Entonces el tema ha quedado directamente a la luz de lo que puede hacer el Ejecutivo, cuando en realidad se debe de establecer una ley que marque o que determine un marco jurídico para que esta rendición de cuentas sea obligatorio a todas las instituciones del Estado, no solo el Ejecutivo. Pero en medio de todo esto, ¿qué recomendaciones surgen entonces para el trabajo que se viene durante cinco años más? Hemos ya señalado con anterioridad en los informes de monitoreo que ISD ha elaborado en 2009 y 2012 que es necesaria una depuración judicial. Vemos muchos casos de jueces denunciados, vemos muchos procesos que hay entre las oficinas de investigación profesional de la Corte Suprema de Justicia y creemos que para comenzar a sanear este sistema debe de empezar por ahí. Debe de fortalecerse el sistema de investigación judicial, el sistema de investigación del Ministerio Público y debe de evitarse a toda costa este tipo de delitos que vemos como delitos de cuello blanco cometidos por funcionarios o incluso exfuncionarios. Debería de crear una política de Estado anticorrupción y realmente conformar una institucionalidad y los instrumentos legales adecuados para castigar la corrupción. Precisamente uno de los temas ahorita que ha entrado en la Asamblea Legislativa es llevar al Código Penal el tema de la corrupción fiscal, va a ver cómo han protestado los diferentes diputados y partidos que no quieren que se penalice y se lleve de la cárcel a los corruptos. El mayor temor de la derecha en el país es justamente que estos casos continúen saliendo a la luz pública. Fueron 20 años en total los que aprovecharon estos gobiernos para hacer de las suyas. Prometieron crecimiento con la venta de los bancos, la dolarización, el tratado de libre comercio con Estados Unidos y eso a la fecha no ha traído nada. Lo único que se hicieron fue aprovecharse de los recursos del Estado para servirse primero. ¡Gracias! ¡Gracias!